El sonido se escucha nítido, las orquestas están listas y suelta la picotero, colocándote la mejor programación. Que triste me quedé, pero a llegar la salsa, el alma me volvió, mi vida se alegró, se opacaron tantas luzes, pero yo pude alumbrar. Y quiero felicitar, a Pacheco y Mezuchi, en el ritmo nuevo los agueros, ellos no supieron conquistar, unieron la rumba entre los buenos, y pusieron salsa en el timbal. Nos confundan más ni critiquemos, vamos a aplaudir y a conservar. A Pacheco y Mezuchi 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 En la salsa, en la lupa En la salsa, en la lupa En la salsa, en la lupa en la salsa Música Música Barranquilla y el Mundo ¡Vuelan y gozan con la programación de... ¡Vuelta la picotero! 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 Música ¡Vuelta la picotero! 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 Música 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 Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás! Ni el calor de tu forma de amar, jamás Ni la ternura de tu despertar que no me falte jamás Que tu cariño no sea fugaz, jamás Sin ti no habría encontrado esta paz, jamás Que me da calma y acaricia mi alma, que no me falte jamás Jamás, jamás yo he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo, tuyo nada más Jamás, jamás mis manos han sentido Más fiel que tu piel, porque en sueños te he sido fiel No dejaré de quererte jamás, jamás No dejarás de quererme jamás, jamás Un amor sin cadenas piedra, que no me falte jamás Jamás, jamás yo he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo, tuyo nada más Jamás, jamás mis manos han sentido Más fiel que tu piel, porque en sueños he sido fiel Jamás, jamás, jamás he dejado de ser tuyo Jamás, jamás, jamás Me tienes hechizado desde el día que te vi Jamás, jamás No, 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 no pienses que lo nuestro no podrá seguir Jamás, jamás Jamás, jamás Pues no consigo el vivir sin ti Jamás, jamás Es que mi chica eterna serás tú Solo tú Solo tú Solo tú y solo tú Solo tú y solo tú Que no me falten tus besos Que no me falten jamás Y esa sonrisa tan bella que cada vez Que no me falten jamás Cada vez, cada vez que me la brindas me ilumina Que no me falten jamás Tu dulzura mamita ni tu sabrosura Que no me falten jamás Que no me falten jamás Que no me falten jamás Amor, 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 tu amor Que no me falten jamás Ay, la fuerza de tu presencia Que no me falten jamás Que no, 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 no Que no me falten jamás Que no me falten jamás Esa miradita de coqueta Que no me falten jamás Insisto, que no me falte jamás Que no me falte ¡Qué sabrosura! ¡Suéltala, pincotero! ¡Suéltala, pincotero! ¡Otra vez, una más! Y me pregunto qué será ¡Vámonos! 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 ¡Dice! Yo me pregunto qué magia hay en tu cuerpo Cada vida entiembla mi cuerpo desde mi piel Me pregunto si hay hechizo por esa voz Yo me pregunto cuál es la magia que hay en tu voz Y me pregunto qué será ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que me has hecho? Que sin ti no puedo estar Y me pregunto qué será ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué misterio hay en tus ojos? Que no logro decir ¡Gol, gl, gl! Será tu pelo Será tu pelo Será tu pelo Será tu risa Será tu cuerpo Será tu cuerpo O tus caricias O tus caricias Será tu pelo Será tu pelo Será tu risa Será tu cuerpo Será tu cuerpo O tus caricias ¡Dice! ¡Vámonos! Yo me pregunto si hay hechizo por esa voz Yo me pregunto cuál es la magia que hay en tu voz Yo me pregunto qué será ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que me has hecho? Que sin ti no puedo estar Yo me pregunto qué será ¿Qué será? ¿Qué misterio hay en tus ojos? Que no logro decir ¡Vámonos! ¿Qué misterio hay en tus ojos? 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Y una bulla! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh, oh, oh! ¡Vámonos! ¡Oh, oh, oh! ¡Eso! ¡Y me pregunto qué será, qué será, qué será ¿Qué será lo que me has hecho que sin ti no puedo estar? Y me pregunto qué será, qué será, qué será Que un misterio hay en tus ojos y no logro descifrar ¿Será tu pelo? ¿Será tu pelo? ¿Será tu risa? ¿Será tu cuerpo? ¿O tus caricias? ¿Será tu pelo? ¿Será tu pelo? ¿Tu risa? ¿Será tu cuerpo? ¿Será tu cuerpo? ¿O tus caricias? ¡No! ¡No ¡No! Me amaré Toda una eternidad ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ámelo, Colombia! ¡Vamos! ¡Historia, Colombia! ¡Vamos! ¡Saca los parlantes! ¡Prente el micón! ¡Jugan a todos los rivales! ¡Suéltala, choceros! Me llama, pa' que apague su llama Se trama, vuelve y se programa Mujeres en Rama Me llama, pa' que apague su llama De General Factory ¡Ajá! ¡Uy! ¡Trago y de arte! ¡Ah, de tremendo! ¡Fuga, lenticente, a primari! Tengo un imán pa' las mujeres Que a todas las atraen Aunque no tenga plata Ellas solitas caen Ay, yo no sé lo que le gusta ¿Qué será que tengo yo? Llega mujer en ese carro Y me cae de doscientos Eso que no soy abogado Tampoco soy ingeniero Yo no tengo un doctorado Lo que soy es picotero Que venga la que quiera Que la atienda Le suelto la rienda Es que no hay más Que poniendo vaca El gustico que tengo Yo le da sabor Así que llega Ay, mami, prueba Más de una que me probó Y le gustó Y le digo Llega Llega Te envuelve y prueba Eso que no soy abogado Tampoco soy ingeniero Yo no tengo un doctorado Lo que soy es picotero Que venga la que quiera Que la atienda Le suelto la rienda Es que no hay más Que poniendo vaca El gustico que tengo Yo le da sabor Así que llega Ay, mami, prueba Más de una que me probó Y le gustó Y le digo Llega Te envuelve y prueba Dímelo Leo DJ Cristian Alparito Canole Brian Dali Anima Pantera Juga ¿Qué es eso? Ajá La que me prueba Se trama Vuelve y se programa Mujeres en rama Mujeres en rama Me llama Pa' que apague su llama Se trama Vuelve y se programa Mujeres en rama Me llama Pa' que apague su llama No soy licenciado No tengo un doctorado Solo tengo un gustico Que da buenos resultados El gustico que tengo El gustico que tengo Yo le da sabor Así que llega Ay, mami, prueba Más de una que me probó Y le gustó Y le digo Llega 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 Con un gustico que da buenos resultados El vallenato Suena Suena Aparece Y le gustó Y le gustó Y le gustó Cubarde Que te hiciera Que te hiciera daño Y de perdonarme Y solo viste el fin Si pudieras Oírme hoy Y donde está mi voz Puedas escucharme Y mandes tus recuerdos A perdonarme Y regreses Y regreses a mí No sé cuánto rencor Habrá en tu alma Lo peor del mundo Yo me lo merezco Siempre me perdonaste Y te engañaba Pero hoy que tú no estás Me estoy muriendo Solo pienso en ti Vuelve a mí Por Dios Ven a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios Vuelve a mí Que me muero Oscar Cantillo Sentimiento Guitarra Para mis padrinos Jorge Díaz Sertones Y Luchis Amor sin igual Ansioso porque el sol Se me aparezca Si ni un segundo Yo he dejado de pensarte Soñando te despierto Tú me besas Y adentro el corazón Me arde No sé si tú también Sientas lo mismo Y donde estés No puedas conseguir el sueño Tal vez te duela Como me ha dolido De haber dicho Sangrar los sentimientos Tres noches Tres noches y mi vida Se termina No sé dónde estará Tu voz de aliento No quiero otra ilusión Si no es la misma Que ayer Desde que vi Tus ojos bellos Y pudiera escucharme La foto en el silencio De este rincón En la tristeza De esta gran soledad Que me dejó Tu adiós Que pudiera decir Sí Que me quema La huella De tu pasión Que estoy llorando Porque te quiero en mí Y arrepentido estoy Tres noches Y mi vida se termina No sé dónde estará Tu voz de aliento No quiero otra ilusión Si no es la misma Que ayer Desde que vi Tus ojos bellos Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Barranquilla Y la Costa Caribe Escuchan Suéltala Picotero Llegaron de la costa A ver cómo en la costa Bajaban de la loma De la rita Y le gritaban Vieja loco Fogatas y recoñas En noches de mi costa Al son de los tambores De las cumbias Melodiosas Se recuaba por la loma Abriendo su rocha Palla la ropa Llego una pica De la zona Fogatas y recoñas En noches de mi costa Al son de los tambores De las cumbias Melodiosas En hora de la mañana Como se corta Como se quiera Arte de golpe Para las ganas De la vieja cumbia Fogatas y recoñas En noches de mi costa Al son de los tambores De las cumbias Melodiosas Llegaron de la costa A ver como es la costa Se tomaron la playa Del laguito Boca grande De la bocomba Fogatas y recoñas En noches de mi costa Al son de los tambores De las cumbias Melodiosas Se preparan por la loma De las cumbias Melodiosas En hora de la mañana Como se corta Al son de los tambores De las cumbias De las cumbias Melodiosas De las cumbias Fogatas y recoñas En noches de mi costa Al son de los tambores De las cumbias Melodiosas ¡Te lo dije! En de Tomacata ¡Uy! ¡Uy! ¡Canavales de la rejilla! ¡Gracias! ¡Gracias! Voy yo de la razón ¡Magda llega! ¡Magda llega! ¡Que Catalina se monta en el avioncito! ¡Va a formar la recocha! ¡Con suéltala, picotero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo lo va? ¡Suscríbete al canal! 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 Bananas de pie Te extraño, todos los días en verano En el invierno me haces daño ¿Por qué no estás aquí? Te extraño Si supieras cuánto te extraño Suéltala pico pero El son del turbo Si supieras cuánto te extraño Si supieras cuánto te extraño Si supieras cuánto te extraño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Macta llega! ¡Macta llega! ¡Que Catalina se monta en el avioncito! ¡Para formar la recocha! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva la reina! ¡Viva la reina! Que baila serena, que baila serena, que baila serena Y también chaval, ¿dónde están? Para bailar, ¿dónde están? Para bailar, ¿dónde están? Para bailar, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Para beberlo, ¿dónde están? Para bailar, ¿dónde están? Ay, ya lo ves, cómo me contento cuando tú te encuentras cerquita de mí Yo no sé lo que piensas tú, pero yo contigo me siento feliz Este amor que nació de pronto, que quita que sea tu felicidad Nadie sabe dónde va a encontrar lo que uno desea, ni dónde será Ya lo verás, ya lo verás Cuando el tiempo pase y te diga, eso es verdad Cuando el tiempo pase y te diga, eso es verdad Hay que ver cómo son las cosas, por mal o por bien Tú lo puedes ver, que era tú, aquella mujer Que andaba buscando y ya la encontré Ay, dirás tú, que es un escariote, que es un escariote Cuando el tiempo pase y te diga, eso es verdad Y lo escuchen, Jorge y Tocosa y Hermoso Bancón ¡Humá! Para Rodrigo Antonio Muñoz y su guayrita ¡Vaya! Ay, pensarás que estoy confundido Inventando cosas sin razón de ser Pero no, tan solo me inspiro Con todo lo bello que tiene mujer No es decir, mujer yo te quiero Por lanzar palabras que el viento llevó Es vivir lo que estoy sintiendo Y sin decir nada, darte el corazón Ya lo verás, ya lo verás Cuando el tiempo pase y te diga, eso es verdad Ya lo verás, ya lo verás Cuando el tiempo pase y te diga, eso es verdad La ciencia de mi pueblo Barranquilla y el punto Bailan y gozan Con la programación de ¡Suéltala, picotero! Si, acaso tú perdiste completamente la razón Por mi incomprensión Disculpa No era mi intención Hacerle daño a tu corazón Crearte una ilusión De mí fue Una equivocación Te pido por favor Disculpa mis errores Porque no puedo más seguir Teniendo un amor Que nunca existió Mujer Mujer ¿Qué puedo hacer Para que tú Puedas lograr Entender Que no tengo amor Que ofrecerte Mujer Mujer Me duele tanto Esta convención Pero es mejor Llorar ahora Disculpa Y si, acaso tú perdiste completamente la razón Por mi incomprensión Disculpa No era mi intención Hacerle daño a tu corazón Crearte una ilusión De mí No No insistas por favor En tratar de convencerme Que estoy equivocado Tú eres Una mujer excepcional Que tiene tanta calidad Que merece otro hombre Ya ves La vida es muy cruel Junto a ti podría ser feliz Pero mi corazón Pero mi corazón no miente Porque ya no puedo más seguir Viviendo un amor Que nunca existió Mujer 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 ¿Qué puedo hacer Para que tú Puedas lograr Entender Que no tengo amor Que ofrecerte Mujer Mujer Me duele tanto Me duele tanto Esta convención Pero es mejor Llorar ahora Que sufrir después Discúlpame Discúlpame Mujer 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 ¿Qué puedo hacer? No quise hacerle daño A tu corazón Mujer 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 ¿Qué puedo hacer? Pero no tengo amor Que ofrecerte Mujer Mujer ¿Qué puedo hacer? Lo siento Mujer 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 ¿Qué puedo hacer? Para que puedas lograr Entender Mujer Mujer ¿Qué puedo hacer? Que no puedo más Seguir fingiendo este amor Mujer Mujer Me duele tanto Esta confesión Discúlpame Suelta la picofero Al son Del turbo Con el puño en frente Mis seguidores gritan Anda A la tren Anda A la tren A la tren Póngale la tren A la puerta Póngale la tren Bien puesta Póngale la tren Póngale la tren Póngale la la puerta Anda Anda A la tren A la tren Alma Tranca la Tranca Subítala Póngale la tranca Póngale la tranca a la puerta Póngale la tranca después Si tu mujer te quiere dejar Voy a la tranca de Beria Fincayo Ve que si tu mujer te quiere dejar Pues la tranca debe de apincar Menea pa' aquí, menea pa' allá Menea pa' aquí, menea pa' allá Apíncala aquí, apíncala allá Apíncala aquí, apíncala allá Póngale la tranca a la puerta Póngale la tranca bien puesta Póngale la tranca a la puerta Póngale la tranca bien puesta Menea pa' aquí, menea pa' allá Menea pa' aquí, menea pa' allá Si me sale una pequiné Me la llevo pa' donde es Y si sale una que es bonita Salgo a darle una vuelta y cita Y si sale una que no es fina Es que dile buscar a la rima Es que dile buscar a la rima A la tranca, a la tranca, a la tranca Póngale la tranca a la puerta Póngale la tranca bien puesta Póngale la tranca a la puerta Póngale la tranca a la puerta Venía pa' aquí, venía pa' allá Apíncala aquí, apíncala allá Venía pa' aquí, venía pa' allá Apíncala aquí, apíncala allá Ella es como una canción romántica Como un perfume que se pega y no se va Un aguacero de caricias sin parar Que me llene el alma de felicidad Algo eterno, algo sobrenatural Que se encuentra con los besos que me das Y es que estoy enamorado, enamorado de ti Y yo sigo enamorado, enamorado de ti De ti Cada noche sueño con enamorarte Con poesías declarándote mi amor Y aunque digan que soy solo un soñador Voy derecho a lo que siente el corazón Algo eterno, algo sobrenatural Que se encuentra con los besos que me das Y es que estoy enamorado, enamorado de ti Sigo enamorado, enamorado de ti De ti Mi vida tiene un nuevo comienzo desde que te conocí Eres como el aire, eres como el aire Sigo enamorado, enamorado de ti Sigo enamorado, enamorado de ti Aún más adentro y de lo más profundo de mi corazón Sigo enamorado, enamorado de ti Sigo enamorado, enamorado de ti Hoy mi voz te canta y se entrega por entrego a tu amor Sigo enamorado, enamorado de ti Sigo enamorado, enamorado de ti Donde quiera que miraba te sentía tan cerca de mi lado mujer Sigo enamorado, enamorado de ti Sigo enamorado, enamorado de ti Mi vida tiene un nuevo comienzo desde que te conocí Eres como el aire, eres como el aire que respiro Y frente a todo el mundo digo Que yo estoy enamorado, enamorado de ti Sigo enamorado, enamorado de ti El amor de ti Sigo enamorado, enamorado de ti Sigo enamorado, enamorado de ti Pasarán los años y más te amaré Sigo yo Sigo enamorando En el sonido se escucha Líndido Las orquestas están listas Y suelta la picotero Colocándote La mejor programación ¡Líndido! Líndido ¡Gracias! 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 Vallenato ¡Suena en su el talapincotero! Hay una disputa entre conciencia y corazón Cuando yo la tengo cerca El que está en el pecho late Pero la que está en mi cabeza me dice que no es lo correcto Ella quiere todo y no debo mirarla que esto no es un juego Mi corazoncito me dice no es nada una gana al aire Pero la conciencia vuelve y me reclama y así no se vale Porque ella es la culpable de que yo no duerma Y si me duermo la veo en sueño y así no Ella no imagina lo que me fascina y no tenerla Eso si duele si señor Y me pinto la cama solito con ella solito Y chuparle como un caramelo su cuerpo todito Y chuparle como un caramelo su cuerpo todito Ella es la culpable de que yo no duerma y si me duermo La veo en sueño y así no Ella no imagina lo que me fascina y no tenerla Eso si duele si señor O que lo diga mi hermano Elkin Javier López Como lo quiero igual que a este Bahía La mesa de Jesús Alejandro y Juan David Pero la que está en mi cabeza me dice que no es lo correcto Que ella tiene novio y no debo mirarla que eso no es un juego Mi corazoncito me dice no es nada una gana al aire Pero la conciencia vuelve y me reclama y así no se vale Porque ella es la culpable de que yo no duerma Y si me duermo la veo en sueño y así no Ella no imagina lo que me fascina y no tenerla Eso si duele si señor Ay 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 José Jorge El hijo del bello rincón Allá en Fonseca de mi corazón Al ritmo del tambor y de la gaita Esto lo suena Suéltala Picotero Picotero Música El hijo del carretón es igual al guayacán Que con gente más derecha y más sabroso para mal Tener el corte en el carretón es igual al guayacán Que con gente más derecha y más sabroso para mal Música 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 Barranquilla y el mundo Bailan y gozan Con la programación de Suéltala Pincotero Música 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 Voy por estos caminos Con una pena en el alma Solo me lleva el destino Ando buscando un amor Ando buscando un cariño Que dé alegría a mí En mi corazón Voy por estos caminos Con una pena en el alma Solo me lleva el destino Ando buscando un amor Ando buscando un cariño Que dé alegría a mi corazón Ay, qué amargo El no tener un amor Ay, son malas Dejan morir a este negro de amor Ay, son malas Dejan morir a este negro de amor 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 Ven, 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 ven Ven, ven, goza buena Si es que te adoro, mami No sé, dejan morir a este negro de amor En el mundo Dejan morir a este negro de amor No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Hasta que me olvides de seguir reinando yo de su corazón Tu papá se comprometió con el hijo de Don Juan Y ese muchacho no sabe ni besar Quiere imponer precio a tus amores Y así separar nuestros corazones Tu mamá regado que a mí no me gusta trabajar Que yo soy un vago que solo sé cantar Y mientras se duermen de nochecita Siempre me vipea su muchachita Hasta que me olvides de seguir reinando yo de su corazón Y esa ya está cuando Hasta que me olvides de seguir reinando yo de su corazón Y esa ya está cuando Tu novio se ríe de mí porque tiene un jipetón Y yo viajo a veces te chivo en un camión Y por más que digas que aquí no hay pinta Son Y esa ya está cuando Quiere tierra Toma tierra Música 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 Mira que duele el corazón Mira que duele Cuando le tratan de borrar Su gran amor Hasta que me olvides Seguiré reinando yo De su corazón Mi amor Por mucho tiempo Hasta que me olvides Seguiré reinando yo De su corazón Mamá Por mucho tiempo Hasta que me olvides Seguiré reinando yo De su corazón Ya se la está cuando Ya se la está cuando Música ¡Cierra, cierra, cierra, cierra! ¡Bala este tema sobre veneno! ¡Al suerte, suéltala, picotero! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Cierra, cierra, cierra, cierra! ¡Cierra, cierra, cierra, cierra! ¡Cierra, cierra, cierra, cierra! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Cierra, cierra, cierra, cierra! ¡Cierra, 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 cierra! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Cierra, cierra, cierra! Ay, vati jebeleza njalo mama, e guse ni mama, una njambama Ay, jebeleza njalo mama, e guse ni mama, una njambama Ay, jebeleza njalo mama, un njalo mama, e guse ni mama Los clásicos del Vallenato suenan en Suéltala, Pico Peo. Como las goticas de agua rodaban las lágrimas tuyas y yo te miraba y te preguntaba el por qué llorabas Y me contestaba, se me fue mi amado, no llores mujer, no llores por nada, no vale la pena vivir amargada Se te va un querer y hasta que te mueres, ¿tú qué vas a hacer si él ya no te quiere? Se te va un querer y hasta que te mueres, ¿tú qué vas a hacer si él ya no te quiere? A Mauricio Sarabia, pa' mi tierra ¡Claro! 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 Más tarde verás que todo ha pasado, te arrepentirás de lo que has llorado Y lamentarás el tiempo perdido y tú vivirás por otro motivo No llores mujer, no llores mujer, no llores por nada, no vale la pena vivir amargada Se te va un querer y hasta que te mueres, ¿tú qué vas a hacer si él ya no te quiere? Se te va un querer y hasta que te mueres, ¿tú qué vas a hacer si él ya no te quiere? No llores Marina, no llores Marina ¡Uh! Más tarde verás que todo ha pasado si él ya no te quiere y hasta que te mueres, ¿tú qué vas a hacer si él ya no te quiere? Más tarde verás que todo ha pasado si él ya no te quiere y hasta que te mueres, ¿tú qué vas a hacer si él ya no te quiere? Quiero sonreír, si te encuentras no me huyas, no te burles, no me engañes Una sorpresa puedo darte sin querer, por más que a mi costumbre sí o para ver Pero esta vez no, yo digo que no, no, no como ayer Pero esta vez no, yo digo que no, no, no como ayer Me fui a engañar y todo lo entregué, todo se lo vi y no supe por qué se fue Y solo pensé en hacerla feliz, nunca imaginé, ciego de querer No me niegues la vida, te lo pido por favor No me ves la espalda, necesito tu calor Cuando duermas no me fijas, en tus sueños no me cambies Dame la ternura de tu corazón Que yo sabore pagarte con amor Pero esta vez no, yo digo que no, no, no como ayer Pero esta vez no, yo digo que no, no, no como ayer Fui engañado y todo lo entregué, todo se lo vi Triste me fue, y solo pensé en hacerla feliz No te imaginé, triste me quedé No te imaginé, triste me quedé No te imaginé, triste me quedé No hagas, no hagas, que hagas mis heridas Toma, toma y dame que no olvidas Dame un poco, un poco de cariño Mira precisamente el anillo y las llaves del castillo No hagas, no hagas llanas mis heridas Toma, toma y dame que eso es vida Dame un poco, un poco de cariño Mira precisamente el anillo y las llaves del castillo No hagas, no hagas llanas Toma, toma y dame que eso es vida Dame un poco, un poco de cariño Mira precisamente el anillo y las llaves del castillo Tiene el sonido urbano Me complace amarte Disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Daría cualquier cosa por tan primorosa Estar siempre aquí Y entre todas esas cosas Déjame creerte Entrégate a mí No te pases Contigo yo quiero envejecer No te pases 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 Encontrarme amarte Disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa, por tan primorosa podrá estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí Me, me, gracias a ti, escucha a ti, sé, me, gracias a ti Es escalofriante tenerte de frente, sonreír No piensas, contigo yo quiero y me, gracias a ti ¡En tu huella! ¡En el centro! ¡En la esquina! ¡Tú escuchas! ¡Suéltala, picotero!